Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de una canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Vampire. Estamos aquí con el Dr. Red, estamos en el amor, en la misión Antídoto. Sabéis que estamos creando ese antídoto para eliminar los efectos de la epidemia o del vampirismo en general. Tenemos que generar la fórmula de Marshall, que es sangre del rey Arturo, de un rey, la sangre del mismo, de Marshall, y lo último pues era ajo o no sé qué, y nosotros pues tenemos que conseguir aquí algo parecido, que es insulina, no sé, que cree un efecto parecido, ¿vale? Y lo dejamos justamente aquí. Hablamos con Lady Asbury, pero salió un poco espavorida, no sé, se asustó y tal. Y nada, pues fuimos a ver a Lord Redgrave, nos dio la sangre de Marshall y fuimos a ver a McAllen, nos dio la sangre de... ¡Ay! Que he ido al revés, tío, mierda, joder. Del rey Arturo, que es lo que usó él para doparse en la batalla contra él, ¿os acordáis? Vale, la putada de todo esto es que somos nivel 28. Y aquí la peña es nivel 35 ya, gente. O sea que vamos a sudar la gota gorda lo que queda de juego. Vamos a poder subir simplemente un nivel, como mucho, si queremos, pero me da cosita porque... Porque como están ahora los distritos, que no hay ninguno crítico ni nada, están en estable prácticamente, menos uno que es tan grave que es el de Wachap, ya sabes que ese lo damos por perdido prácticamente. Pues eso. Puta madre, que te parió. Uy, que no me queda ya. ¡Epa! Ahí va, hostia, terrible. Uf, la que libramos ahí. ¡Coño! Ahí va, macabrolo ahí. Es que hay que luchar aquí, chaval. Joder, macho. Uf. Uf, 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 que no me di cuenta. Uf, 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 que no me di cuenta. Ahí va, que hostia me ha dado. No, hombre, no. Vamos, mate, los desgraciados, eh. Eh. Vale, esa es la otra entrada. Bueno, nosotros vamos directamente a lo que vamos. Tenemos que subir. Según la marca, hay que subir. Vale, cuidado con el curita ese. Está por allá. Madre mía. Qué bien. Hostia, qué maraco pone. Me acaba de meter. No, este, este, ese, 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 ese. Eh, que no está muerto. No. Hello. Qué maldito eres, tío. Qué maldito eres. Hijo de perra. Venga, a ver. Venga, a ver. Me ha hecho un parri, tío. Uf. Hostia, que me ha quitado toda la sangre que tenía, ¿no? No puedo curarme, tío. Bueno, tengo... Estoy yendo a un monstruo de este, una bestia o algo, tío. Vale, aquí está el que venimos a buscar. Ahora está aquí. Ahí está, insulina. Mucho más eficaz que el arco contra el sepsis, y mucho menos peligroso para mí. Gracias, doctor Polescu. A ver si sé salir de aquí. Voy a salir por este lado. Vale, ahora supongo que tengamos que ir a... Pues a nuestro cuarto... Bueno, ostras, a nuestro barça, a nuestra oficina, a nuestro espacho, a crear el antídoto. A ver si se hablar hoy. Encuentro un lugar donde labrar el antídoto. Bueno, os calculo que... No me lo está poniendo, pero bueno. Calculo que en el hospital estamos aquí. Por eso me dejaba para el último hospital, gente. A ver... Aquí hay algo también, o... Un segundo... ¿Cómo está aquí la peña? Está jodida, ¿no? ¿Sabes lo que os digo? Voy a curar a estos de aquí, tío. Sí, están en agotamientos, gente. Agotamientos. A todos agotamientos, tío. Todos. Y voy a subir aunque sea un nivel, tío. Uno. ¿Sabéis? He visto algo por aquí que... Ah, era el farol. Vamos primero a este lado. Pasamos así rapidito. Este tenía algo más. No. Vale, siguiente. Aquí no hay nada. Vale, siguiente. Ah, aquí se estaba en la habitación. Coño. Hijos. Bueno, vamos a ver. Hostia, no te pongas a cargar ahora. Esto lo hace a veces. No sé, se ve que no carga bien. Venga, hombre, que es para oír. No puedo pasarlo, tío. Se ha abueado. No puedo pasarlo rápido. No puedo pasarlo, doctor Reed. Gracias. Bye, nurse. Call me if you need assistance. Vale. A ver, Clay está a salvo. Y lo de aquí abajo. Sano y... Sano y sano. Vale. What? Hostia, está Swansea, tío. Ha vuelto. Este no es, ¿no? Doña, ¿dónde me estaba marcando? Ah, aquí. Pensaba que era este, tío. No, no. 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 Vale. Vale. Good evening. Good evening. Is there any... R... Um... Goodbye for now, ma... Oh, sweet girl. Grate me like a bull. I'm alright. Do you have time with me? Do you... Do... What? Goodbye, nurse. Vale. Let's go. Bien, me voy a coger un poquito de experiencia, eh. Bueno, vamos para arriba. Creo que están todos. A ver. Recuperando, 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 recuperando. Recuperando, recuperando. Agotamiento. Milton. Milton está fuera siempre. ¿Dónde estás, Milton? Good evening. Good evening, doctor. Do you need any medical? Okay. Goodbye. Chao, chao. Mira, eh. O sea, vale para coger un poquito de experiencia. Nos vimos subimos dos niveles. No creo, eh. Que lleguemos. Pero bueno. Sería una lástima. Lo que dos niveles sería ideal. Para afrontar ya el último tramo, tío. Bueno, a ver qué nos cuenta Swansea después de haberlo convertido en bandera. Está como una rosa el tío. Era un castigo. No le da vergüenza. Uh, toque ahí. No le da vergüenza. Esta es como una chota. Es que no he aprendido nada, tío. Se lo digo, a saber. ¿Qué tipo de experimentos? No le da vergüenza. 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 No le da vergüenza a mi cuerpo puede endurecer. Puedo ser el próximo Henry Head. ¿Cómo se siente desde que te cambiaste? Absolutamente bien. ¿Sabes que puedo determinar la salud de todos los pacientes o médicos? No le da vergüenza. Ya. Ya. Lo sé. ¿Has llevado una vida aún, Edgar? ¿No crees que eso es una cuestión privada? No te preguntaría una pregunta indiscreta. ¿Qué rabia prende el tío? ¿Te sientes el honger? Sí. Es muy peculiar. No es como el honger mortal. Es como que nunca he estado. Fortunadamente, el sangre no es una comodidad rara en Pembroke. ¿Puedes continuar como administrador Pembroke? Claro. Me puedo ayudar más que nunca. Y ya que ya estoy muerto, no puedo enfermar. ¿No te preocupes que Príwan te encontrará? La próxima vez, ellos harán más que abducir y te torturir. Me quedo un hombre de paz. Si las cosas se quedan muy bien, me voy a huir, sin embargo, los que los corten como tú, mi amigo. ¿Has visto Elizabeth? ¿Has pasado desde que regresó? No. Y estoy terrorizado de verla de nuevo. Realmente estoy, Jonathan. Ella me podría muy bien romper a piezas por lo que hice. Adiós, Ed. Adiós, Ed. Capullín. Vale. Vale. O sea, al final, eso sí que da un logro, lo de la planta, pero no me lo ha dado. No me lo dio. Vale, no tengo que hacerlo aquí. Ah, pues habrá que hacerlo aquí. A ver. Hostia, me quedé sin ninguno, tío. Es este, ¿no? Tengo las tres. Perfecto. Vale. Vamos a hacernos unas cosas de estas. No creo que las use ahora, pero bueno. Por tenerlas, ¿vale? Vale. Es más común. Vale. Conejillo de indias. Tres. Voy a subir de nivel, gente. Me la suda. El distrito, todo. O sea, necesito subir de experiencia. Podemos subir, ¿eh? No sé si podemos subir dos, tío. Creo que no, ¿eh? Me quería subir. Capacidad de sangre a cinco. No. Buah, no llegamos ni al veintinueve. No me jodas, tío. ¿En serio? Hostia, que eran... 1.500, coño. No me da cuenta. Hostia, 1.500, 1.500. ¿Esta qué pedía? 2.000. No, van a coger una de estas. Una de 1.000, tío. No llego, ¿eh? Cada vez cuesta más, tío. Buah. Nos faltan 1.000 puntitos. Fue así, tío. No llegamos, tío. Ni siquiera, tío. Pues como no llego, gente, ¿sabes qué te digo? Reiniciar. Sí. No llego al paso. ¿Para qué? Es una tontería, gente. No subo de nivel. Me lo guardo. A ver. Vámonos. Para allá. ¿Dónde está eso? Allá, tío. Las alcantarillas de allá. ¿Por dónde se entraba allí? No recuerdo, tío. Habrá una entrada por aquí, ¿no? No se lo recuerdo. Bueno, hay que pasar todos los muelles. No sé si pasas por aquí delante o no. No, vamos por los muelles de abajo, ¿no? Mejor. No sé si se puede pasar por todas las alcantarillas. Por la parte de la alcantarilla, me refiero. Creo que no, ¿verdad? Llega la colmena. ¡Hostias! Amigo, ¿qué tal? ¡Hostias, que no hay salida! Hay una puerta aquí. Roja. Hola. Hello, my friend. No sé si esa puerta se abre. A todo este. No lo sé. Me quedé sin estamina. ¡Hostia, terrible! No sé si estará abierto eso. No. ¡Ay, ay! No. ¡Ay, putada! ¡Yup! Vale, este puente sí. No sé si estoy yendo bien, ¿eh? Había un cadáver ahí. Interesante, gente. Tenía algo. ¿Esto qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Salve al hombre mayor derrotando a los Skull. ¿Qué es esto? Vale, es nivel 19, 16. ¿Quién es este? Oye, a todo esto, un segundito. Me sigue faltando uno aquí, vale. Aquí estaban todos. ¿Y este? ¿Será este? Creo que sí, gente. ¿Balas? ¿Dónde estamos, tío? Está borracho, ¿eh? Acabo de salvar la vida, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Y no estoy referring to the gangs, either. You should leave, sir. Well, this part of town used to be nicer, let's say. Vale, esas misiones de rescatar a gente No podemos hablar con él seguro Ahora se irá Pues a donde se tenga que ir A su parte de ahí En los muelles, donde iba él Pero por ahora no vamos a poder Hacer nada más, seguramente ¿Dónde cojones estamos, tío? Carta sangrienta Querida madre, me pase lo que me pase Jamás olvidé Joder, la tilde Me pase lo que me pase, jamás olvidé Lo mucho que le adquiere tu hijo Sé que no siempre aprobó las decisiones que tomé en mi vida Pero no he visto cambiar Nací y crecí en esta parte de la ciudad Y simplemente no puedo soportar lo que le está sucediendo a mi barrio A la gente que conozco Hace poco tomé una decisión terrible Decidí hacer frente a la tiranía de unos pocos Sé que tomarán represales Pero estoy preparado para lo que sea Gracias a usted Siempre me ha encantado leer Y ahora que estoy dispuesto a pasar la acción No puedo evitar citar a Etienne de la Guatí Solo los vemos muy altos Porque estamos de rodillas No pienso volver a arrodillarme, madre Intentaré mantenerme arreglado Cueste lo que cueste Adiós, madre Madre querida, Jack There is a name engraved under the blood On the back of the case Jack Jillingham Perhaps Enid's son Interesting El tal Jack es este Lo hemos encontrado, loco Qué fuerte Ahora la investigación ¿Dónde está? Ah, me está poniendo el otro lado Vale Es esta, ¿no? Decía que hacer con el reloj de Jack Jillingham Llevárselo o vendérselo A alguien Querrán saber la verdad, ¿no? Digo yo, tío No sé Y lo del collar, tío No sé dónde cojones Ese trae el puto collar a los huevos Dichoso collar, tío Estoy por mirarle ahí un momento, gente Porque seguro que está en un rinconcito ahí Vete tú a saber Oye, no hay ningún atajo aquí Para pasar a la otra zona ¿Va? Vale, estaba en la parte derecha este, tío Estamos al lado del bar y todo eso, tío Y de la escondita y todo Pero aquí al lado ¿Por aquí arriba es? Por aquí A ver, espérate No, no Son los Gillingham, ¿no? Vale ¿Y esta dónde estaba, tío? No me acuerdo Mal agotamiento Ese ya no es dónde estaba Del año agotamiento Y una cefalea Good evening Déjame pasar Déjame pasar Perdiendo, tío ¿En serio? ¿Really? A ver Rufus Kingsbury Y aquí está Stella Fisbur Espera un segundito Venga Ya que estás aquí Nada Esa estaba sana Y los otros estaban ¿Dónde estaban los otros, tío? Ya ni me acuerdo Ya Seymour No estaba la familia Gillingham Esta, tío Ah, vale Estaría en el otro lado Coño Cruzando, ¿no? Estaría cruzando Digo yo Seguro que A lo mejor A ver si el collar Está aquí, tío Pero claro ¿Cómo entra esto aquí? Creo que se podía entrar Por allí Voy a arrimarme un momento Un segundito solo ¿O no? Pues no No me voy a arrimar A ver Es que no Entro a Rufus Kingsbury Es que no Es que hay ningún sitio Para entrar Qué raro, tío Pasando Pasando Ah, ya me están esperando, tío Están aquí al lado Sí Bueno, dame tu sangre, que la necesito ¿En serio? Vale, recuperando sangre Vale Vamos a la mujer, ¿no? A la madre Aquí estamos, tío Siempre nos lleva tickets Espérate ¿No sabe nada de lo que le ha pasado a su hijo? Enid, ¿te has realmente no idea de lo que le ha pasado a su hijo? No idea de todo No he visto a Jack por tanto tiempo Llego el tiempo ¿Hay algo malo que le ha pasado? No te preocupes Se la voy a vender A la pobre mujer le queda poco Es muy mayor ¿Para qué le vamos a decir esto ahora? No, gente No, no, no Quiero hacer eso Quiero hacer este Se la voy a vender a este Espejo de plata Bueno Vámonos Hombre, las alcantarinas nos podemos meter por aquí, ¿no? Ahora que recuerdo Sí, por aquí Es cierto Ah, ya Un segundo Nada, nada Ahí voy, está luego Esto A ver ¿Cómo se iba? ¿Había una entrada aquí o no, tío? Sí, donde estaba El despacho de este Uy, ¿por qué no puedo entrar por aquí ahora? Ah, donde estaba el despacho Había una entrada secreta Bueno Vamos allá Madre mía Ahora queda poquito Pero como veis Me he dejado Nada Un par de De misióncillas Que las tenemos activas y todo O sea que prácticamente Tenemos encontrado todo Acabo de encontrar Al personaje este Que nos faltaba Aquí están todos Y aquí están todos No, aquí falta uno, tío Uno con un bombín de estos Y aquí todos, tío Falta uno con un bombín Y un Whitechapel, tío ¿No será ya que el destripador? Ja, 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 ja Qué grande Encuentra a Harry Jones Allá hay sangre Enfrenta Bueno, menudo charriquero Chaval A ver, lo de Harry Está por aquí Bajo, ¿no? Pues estaba aquí, tío Ahí hay un escondite No vamos a poder subir un nivel No va a llegar Teníamos antes dos mil, ¿no? Y no hemos llegado No sé cuántos teníamos en total La verdad O teníamos mil y algo Vamos a seguir el rastro Menudo rastro Aquí es donde derrotamos a Ferkun, ¿no? Ferkal Siempre digo Ferkun No sé por qué digo Ferkus Ferkal 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 Ferme nuestro amigo Será Marshall, ¿no? ¿No? No sé por qué digo 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 Me estoy temiendo lo peor Me estoy temiendo lo peor El dios de la sangre El dios de la sangre La diosa roja La diosa roja Es una especie de diosa Es una especie de dios Una especie de dios No sé por qué El dios de la sangre Es una especie de diosa Bueno, no sé por qué Bueno, no puede ser un dios Si tiene una reina Por encima ¿Quién es esa reina, tío? Esa sigue la diosa Esa sigue la diosa Esa sigue la diosa Esa sigue la diosa En mi adolescencia Un cientos de años atrás Ella fue worshiped Como Morrigan Ella es mi madre Ella es tuya La Morrigan La diosa celtica De la guerra ¿Es esto Una rusa De algún tipo? Ha sido worshiped En muchas formas Durante los años La verdadera naturale La rusa roja Es más allá de tu comprensión Es evitando Incluso mi Pero sabía esto Ella es una madre Es una madre Es una madre Entonces, el desastre Es algún tipo de accident Es una enfermedad Los vampiros Hacen en su sangre Esperando para emerger Esa es tu respuesta moderno Pero el desastre Esas es Es Physicales Esa es Seguirte de suerte de suerte de suerte de suerte, mi hija. Sé, McCullum usó este serum cuando me trató de matar. Sin embargo, me produjo una versión más eficaz de Antidote. Tuve el último trabajo te espera en el final de estos tunnels. Sé que por años, tú eres de este desafío. Mi campeón, Bittersweet. ¿Qué va a suceder después? ¿Qué futuro me espera de estos tunnels oscuros? Tu suerte, mi hijo, y la suerte de este lad. Un desastre se va a entrar en este mundo para nos molerar y enseñarles humildad. Tú eres nuestro final hope. ¿Eso será terminado entonces? Una vez que me destruí este creature... Sí. El peligro se disipirirá como una granina. Porque tú has purificado suerte. ¿Y luego qué? ¿Qué me ocurrirá? ¿Cómo sabía? No soy no Dios y suerte está en tus manos. Porque tú eres nuestro campeón. ¡Veas me equivocó! Mi soñor murió por tus errores. Me llevó la pena y la tragedia a este mundo. No soy yo, ni siquiera seré tu campeón. very soon you'll come to know that sacrifice is sometimes necessary I understand the grudge a child bears towards his father and mother be brave my child vale, ehhh, hasta luego para allá voy a echar un vistazo aquí un momento, a ver si encuentro algo vale, vale, seguramente quería abrir esto, por si acaso vaya movida, ehh vale, así nos da tiempo a hacer esto hoy y el final del juego no creo nos da tiempo pues ya mañana madre mía, peor que su hija que hostia madre mía, si no voy a poder ni acercarme bueno ala, dopado a ver tiene daño bueno yo creo que tiene daño a las dos cosas igual que tiene daño y sangre hostia chaval coño, que dices ya, tío no se me olvide que tenemos por aquí la salud también uff uff lo que pasa es que pega cuando pega pega como con efecto, ¿sabes? ojito con eso, eh joder joder, que tal mete, tío hostia, es que justo cuando la voy a esquivar me da, tío va, muerto estoy eh, que me he metido el chute que me he metido el chute pero el para abajo no es la sangre ya estamos venga, empieza la desesperación para abajo no era la sangre, tío o sea, la sangre no la vitalidad la salud le da la cruceta para abajo what? a ver cruceta para abajo salud, tío no, ¿ves? me ha gastado una de estas, tío está mal esto le da para abajo, te lo juro está mal está al revés, tío está al revés gente está al revés ahí ¡Suscríbete! ¡Uf! El puto veneno, ¿eh? ¡Buah, tío! ¿Cómo mete el veneno, chaval? A ver, cruceta Salud para arriba Está mal, ¿eh? En el menú, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Estoy viendo, ¿no? Aquí sí que se pone Que es para arriba Ah, voy a ponerme sangre Eso es Ah, voy a ponerme sangre ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, mal, 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 mal No lo puedo stunear, tío De ninguna manera, gente No, creo que no Creo que tengo que stunear A estos Hey Oh, 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 qué buena esa Gracias No, 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 no No te enojes, no te enojes Ah, que me quedé sin estamina, tío Puta madre Uff Es que está Ah No, tío, pero dale a ellos, dale a ellos, hombre, dale a ellos Tío, venga Qué cabrón Coño Uy, suguéis Uff, por Dios Una vez que ha sacado la SOF Atrás ¿Qué hace? Me queda alguna mierda esta por ahí, espérate... Me queda esto, ¿ves? ¡Energía! ¡No, no, no, no! ¡Me quedé sin estamina! ¡Huye, huye! ¡Huye como un perro! ¡Hazte para acá, tía! ¡Hazte para acá porque ahí está muy mal! Y lo sabes ¡No, no! ¡Sí! Luego lo he desbloqueado, desastre anti-natural ¡Yes! ¡No me lo creo ni yo! ¡Dios! ¡Qué pedazo pelea, tío! ¡A la primera, eh! Bueno, a la primera ella ¡Harrita la segunda, no! ¡Guau! Ya estoy nervioso, eh ¡Uf, que se me dio un ataque, tío! ¡Qué presión, tío, que tenía! Estoy orgulloso de haber De haberla derrotado con nivel 28 Porque así es un desafío, tío Si no hubiese sido muy fácil Pero todos estaban masacrados Por la monstruosidad que Harriet se convirtió ¡Otos vienen! ¡Gracias por los vampiros! ¡No me lo digo, por supuesto! No, 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 no. We're all safe. Yes. You prevailed in the end. I hope you'll forgive me for the way I treated you when first you presented yourself at our gate. No need to apologize, really. Perhaps there will be no stories told or songs sung of what happened here today. But I'll know the truth. Jonathan Reed, newborn vampire, stepped forward and saved us all. I'm honored to be part of this city's legend. Thank you, old Bridget. May I ask you just one question? How could I refuse you anything now? I'll answer just as I answered Lady Ashbury when we met a few nights ago. Who are you? Really? I was born with the name Bridget Eleanor Wellington. In 1738, my beloved and immortal husband decided to preserve my beauty and youth forever by making me drink his blood. You were Lord Redgrave's wife. Then the pompous fool rejected you, did he not? It was about 200 years ago. Peace found me in time. And I sincerely hope it will find you too, now that all is over. No, it's not over. I may have ended the vampire epidemic, but I still need answers from the woman I love. I feared you would say that. Go then, young Ekon, and face your fate. Just remember that I'll always be here for you. Lungan has been cleansed. This catastrophe came about when an ancient malignant will crossed paths with mortal imprudence. For now, we are safe. For now. My craving for blood remains. Red like hate. Red like hunger. Red as life and death. Passing from one immortal to another. From predator to victim. Patiently biding its time to rise again. London has been cleansed for now. But there's a simmering hatred, fear, and old grudges. When will we succumb, mortals and immortals alike? The next disaster is only a matter of time. My only hope now is to catch the woman I love, to understand why she fled, and unmask the secret that has been lurking in her blood for so long. To take care of her. Lord I love your castillo, tío. Capítulo 7. Portador sano. Averigua por qué la sangre de Elizabeth crea desastres. Pero, gente, esto lo vamos a dejar para mañana. Vale, llevamos una hora y pico y es que no sé cuánto tiempo nos puede llevar este capítulo 7. Sé que es una misión, es esta misión y ya está. No hay más, lo sé, porque lo miran la guía, pero no sé cuánto tiempo me puede llevar. O sea, yo creo que como mínimo media hora, entre que sacamos las pistas, averiguamos y luego seguramente la encontremos y hablemos con ella y luego charlemos un rato, pues ya, pues, yo creo que todo esto lo podemos dejar para mañana mismo. Sé que tenéis muchas ganas de ver el final, pero bueno, hombre, como lo mismo, lo mismo, lo mismo, si veo que no es muy largo, pues lo mismo, subo los dos capítulos, este y el de mañana, los dos juntos. Ya veré a ver lo que hago, gente. Pero de momento lo dejamos aquí, que llevamos ya una hora y cinco minutos o más. Y yo creo que ha estado bastante bien. Hemos derrotado a Jare y a la Reina Roja. Y nada, pues queda averiguar con la respuesta de por qué, como ha dicho él, el por qué su sangre es así, de esa manera, ¿no? El desastre ha sido exterminado y la Reina Roja duerme de nuevo. He cumplido con mi parte, pero ahora debo marcharme. Elisa es mi amor, la encontrará a usted y es su verdad. Suplico a todos los dios, sus olvidados, a los santos caídos, ruego entre los soles que se semanacen en el campo, santos estrellas. Todo porque esté conmigo. Bueno, el por qué su sangre es tan desastrosa o algo así. No se ha explicado. Bueno, gente, espero que hayáis disfrutado un día más y seguro que habéis disfrutado bastante hoy. Y mañana vamos a ver el maravilloso final de este maravisísimo juego que es Vampire. Like y favorito, si os gustó. Podéis suscribiros al canal, dejar comentarios lo que queráis. Un besazo y un besazo. Y un besazo. Saludos. Chao.